¿Cómo se merece Valencia? Este teatro, cien años, ¿no? Cumplimos. Digo cumplimos porque tiene razón Enrique Fallos cuando ha dicho que yo al Teatro Olimpia de Valencia creo que es mi teatro. He hecho tan grandes espectáculos aquí. Me han recibido siempre con tanto cariño los dueños del teatro, los empleados del teatro. Aquí hemos tomado ese licor de Valencia que ahora no puedo. Os digo que mi compañero Hugo Arizmendi es un actor extraordinario con síndrome de Down porque de eso va la obra. Y os diré, antes de que empecéis a hacer preguntas, que es la primera vez que un actor de sus características hace una obra de teatro entera. No quiero decir que sea más fácil hacer cine o hacer televisión porque nada es fácil. Todo tiene su dificultad. Lo que ocurre es que es la primera vez que en un escenario durante una representación teatral, que no es una obra de universidad, no es una lectura, sino un espectáculo teatral, como he hecho teatral dirigido por José Carlos Plaza. Pues es la primera vez que un actor Down, maravilloso, hace una representación de esta envergadura. Llevamos ya dos años, pero aún así pues estamos siempre nerviosos y emocionados, sobre todo en Valencia. Hugo, saluda. Hola a todos. El mundo. Esta obra nos cuenta dramáticamente, aunque tenga muchos motivos de comedia, a los que aporta con su talento y su gracia, Hugo Arizmendi, Eugenio, el personaje, es una mujer. Esta obra está escrita por un autor peruano que también tiene este problema, por eso lo conoce también. Es una mujer rica, poderosa, a la que le dicen que le quedan muy pocos meses de vida porque tiene un cáncer terminal y ella decide, así empieza la obra, es que lo puedo contarnos más, ella decide a quién va a dejar a este hijo, quién le va a querer y quién le va a cuidar como ella, porque la vida de Olivia en los últimos años es, bueno, en los 30 años que tiene su hijo Eugenio, le ha dedicado a él todo su tiempo a su trabajo y volver a casa a cenar con él, a jugar con él, a reírse con él. Y esta noche llega con un carácter que a él le sorprende porque llega de mal humor, le chilla, le regaña, porque ella lo que llega es dispuesta a quitarse la vida y a quitarle primero la vida a él y luego la vida a ella. Así empieza. Y nada más os cuento. El tema más importante de los que abordamos es lo de la normalidad. ¿Quién es normal en este mundo? Él es anormal porque tiene Down, pero ¿quiénes son los normales? Los corruptos, los asesinos, los terroristas, los traficantes, todo lo que estamos viendo, desgraciadamente. Es un texto que podía decirse que es un texto clásico porque todo lo que decimos cada día en el escenario acaba de pasar. Y para nosotros, tanto para Hugo como para mí, eso supone siempre, pues antes de salir a escena, si hablamos de que ha habido un acto terrorista, cuando yo le cuento ese momento, pues los dos sufrimos de verdad porque esa parte del texto pues está ocurriendo en estos momentos por desgracia en el mundo. Pues yo estoy trabajando en una pastelería en Mallorca y llevo 11 años trabajando. ¿Y en un seguidor como Antonio Hugo? Yo siempre vengo, siempre. O sea, cuando termines la obra, piensas hacer más de año, ¿no? Porque esto termina hasta marzo y ya se acabó. Estamos un poquito tristes porque casi nos estamos despidiendo, pero ¿tú te crees que muchas obras de teatro, Hugo, duran dos años como va a durar la nuestra? No te creas. Tenemos mucha suerte. Ni tú ni yo sabemos si esto nos va a volver a pasar. Así que disfruta, pero ni tú ni yo. Ah, bueno. Y ya estoy estudiando otra obra de teatro. Estar dos años haciendo como están las cosas en el teatro y en el mundo entero, hacer una obra como nosotros durante dos años, bueno, así que ponte contento. Luego harás un musical, que es lo que quieres hacer un musical. Pues claro, sí que sí. Yo no tengo nada que ver con los personajes que interpreto. Y este le acepté especialmente porque tiene un final esperanzador. Si la obra, a lo largo de la hora y media que dura, no tuviese ese final, los que la habéis visto, yo no lo habría aceptado porque yo estoy a favor de la vida, del amor. Creo que siempre hay un tiempo, lo que dice Olivia al final. Solo quiero un poco de tiempo. Olivia es una mujer rica, socialmente poderosa. Yo que estoy conociendo a muchas familias con hijos de síndrome de Down, no tiene que ver una familia más humilde que el caso de Olivia, que es una mujer rica, poderosa, y que se siente rechazada por su marido, por su hijo mayor, sus amistades, por todo el entorno social que la rodea al tener un hijo de Down. Ese es el caso de Olivia, ¿eh? Por eso es un caso extraordinario y diferente. Que luego el autor, que es muy hábil y muy inteligente, haya metido cosas que nos llegan a todos los espectadores y a todas las personas. Pero Olivia es un caso aparte, ¿eh? La madre de Hugo Pilar no tiene ningún problema que tiene Olivia, por ejemplo. Pero si os diré que a esta mujer lo que me hubiera gustado es pintar, ¿no? Y entonces ella, en un momento en el que están los dos jugando y divirtiéndose, Olivia se pone seria y dice cómo la gustaría pintar y cuáles son los pintores que le gustan. Creo que es uno de los momentos más difíciles para mí como actriz. Eso de que ahora estamos riéndonos mucho de si se llevan los niños al trabajo o no se llevan los niños al trabajo, pues mira, este camerino de aquí, del Teatro Olimpia, ha sido guardería de niños. Durante el tiempo que yo he hecho musicales, todas las bailarinas, actrices con niños, dejaban a los suyos en mi camerino porque como es el más grande, y además, como soy la prota, no bajo al camerino hasta que acaba la función. Y ahí se han criado los niños. Yo cuando nació mi hijo Manuel, ya estaba ensayando las arrecogidas del Beaterio y lo tenía al lado. Cuando nació mi hijo Paco, empecé a hacer, cuando Paco tenía dos meses, Filomena Marturano. En esta profesión sí que se puede ser de todo, en otras no sé, pero aquí nos podemos traer al niño y dejarnos en el camerino. Sí, creo que soy una actriz muy versátil y que tengo una carrera estupenda. ¿Cómo lo puedo compaginar? Pues a lo mejor el hecho de ser hija de militar y de maestra y de haber nacido en Valladolid y haber tenido unos profesores que me han educado en la disciplina más total y absoluta, que ahora de mayor agradezco que de pequeña me parecía demasiado. Yo tengo tiempo para todo. Yo tengo tiempo para todo. Cuando hay que estudiar, se pone uno a estudiar a las cinco de la mañana y así ya, cuando vienen mis hijos, ya tengo el trabajo hecho. Es que a mí, es una manera de ser, es que me da tiempo a todo. Yo solamente he cortado la representación en mi vida una vez porque me quedé afónica en Barcelona y el abuso de la cortisona me llevó a suspender después por una peritonitis. Y mis hijos decían, es la primera vez que suspendemos, madre. Y nada, es que yo puedo con todo, es que me gusta lo que hago y además, pues soy muy cuadriculada, sí. Bueno, yo es la sexta obra que hago dirigida por José Carlos Plaza. Yo solo quiero trabajar con directores que sepan más que yo y sobre todo que sepan muchísimo, como el caso de José Carlos, Adolfo Marcillac, José María Pou, Alberto Closas, Miguel Larros, es que yo tengo Fernández Montesinos. A mí es que siempre me han dirigido los mejores, hijo, ¿qué quieres que te diga? Por eso no quiero dirigir, porque como ellos tienen tanto talento, ahora todo el mundo quiere dirigir y yo no, yo quiero ser actriz. Tony Leblanc me llevó a la protagonista porque sustituía a Nati Mistral. Cuando desde los 19 años a los 76 que tengo ahora se ha sido siempre protagonista, se suele ser muy generosa, porque a mí el éxito me costó mucho, pero luego me vino siendo muy joven, con lo cual acepto mi realidad. Ahora lo que no permito es trabajar con directores que no tengan el talento que tengo yo como actriz, claro. Cuando a mí me ofrecieron Olivia y Eugenio, yo estaba haciendo Ecuba, acababa de estrenar Ecuba en Mérida con un éxito extraordinario. Y me ofrecieron Ecuba con actores profesionales. Yo tengo el libro en el que estaban los actores posibles que podían hacer el personaje, pues como se ha hecho en cine y como se ha hecho en otras ocasiones. Entonces, mientras yo estaba en el quirófano y el tiempo que tuve que estar con el tratamiento en casa, a José Carlos Plaza se le ocurrió que lo hicieran actores aún. Y entonces fue él el que hizo el casting, vio a Rodrigo y vio a Hugo y cuando empezamos a ensayar me dijo yo creo que vamos a hacer algo extraordinario que no se ha hecho nunca. Y si tú eres valiente, los ensayos fueron duros, lógicamente. Y fue a él al que se le ocurrió a José Carlos Plaza. Si la función no fuera buena, si no estuviésemos bien el público, no aguantaría una representación de estas características. Hombre, sale ganando porque nadie va a tener el físico y la espontaneidad que tiene Hugo, ¿no? Tendría que fingir, pero hay actores que lo han fingido muy bien. En este caso, lo maravilloso es que Hugo no tiene que fingir nada. Él es así, pero él es así, pero está en su sitio, en su marca y haciendo el texto que tiene que hacer. No hay nada diferente. Si lo hiciera un actor, lo hemos visto muchas veces, pues se disfrazaría de Hugo. Hugo no tiene que disfrazarse de nada, ¿verdad? Pues claro. Vale, vamos a ir acabando y hay una pregunta más. Vale, pues muchas gracias. Bueno, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.